Primero yo subo los días lunes la información, la unidad a la que deben trabajar. Después subo más o menos el día jueves el seguimiento semanal y posterior a eso la autoevaluación. ¿Ya? Para que ustedes se guíen, porque a veces me pasa que algunos me dicen que no saben qué hacer. Esa es la estructura. Hago la unidad, completo el seguimiento y luego hago la autoevaluación. Lo mismo para todas. ¿Ya? Entonces. Si yo vuelvo acá, me pasa por ejemplo que hay mucha gente que nos pregunta qué pasa si les fue mal en la autoevaluación. Les pregunto abiertamente en el chat. ¿Qué creen ustedes que pasa? Si yo les digo que todo esto en Classroom es un acompañamiento, la manera de hacer esto más o menos. ¿Qué creen ustedes que pasa si les va mal en la autoevaluación? Nada dice Felipe. Exacto. Es bueno, igual que se lo transparente el resto de sus compañeros, si alguno tiene contacto, no pasa absolutamente nada. Volvemos a insistir, es que es solo un acompañamiento. Es porque la prueba que ustedes tienen que dar más adelante, hacen preguntas muy similares. Entonces, no pasa absolutamente nada. Les refuerce y les apoye para poder habituarse con el tipo de preguntas que hacen en la prueba luego. Bueno, aquí dicen, no ganan millas, claro. Si ustedes, por ejemplo, se les pide completar el seguimiento semanal, ¿con qué fin? Porque el seguimiento semanal pesquisa a las personas que van mucho más adelantadas para ayudarlos a dar el examen final. Si ustedes, por ejemplo, contestan el seguimiento semanal y colocan que a esta altura van en la unidad 1 y 2, tampoco pasa nada. Porque es solo un seguimiento. Solo se quiere tener registro de saber bien en qué unidad va cada uno para poder ayudarlos si es que van muy atrasados o para poder adelantar a aquellos que ya, por ejemplo, terminaron las unidades. Si ustedes avanzan más rápido, tampoco pasa nada. Ya, lo pueden hacer. No hay ningún problema con eso. Nunca ha sido una restricción. Oye, Valeria, ¿qué pasa si uso un correo distinto en el centro de entrenamiento y otro en el de Classroom? Ya, como les decía, tampoco pasa nada. La idea es que, obviamente, utilicen uno para facilitarse ustedes mismos el tema de la información. Pero si tengo, por ejemplo, el institucional puesto en el centro de entrenamiento y mi correo personal en el Classroom, porque hubo mucha gente que tuvo problemas para ingresar, no pasa nada. Ya, después cuando uno da la prueba de certificación, a uno le piden los datos y yo puedo colocar el correo institucional y puedo colocar mi correo personal en el caso de que yo después no siga la institución. Ya, y por último, hay varias gente que me ha dicho que no le aparecen las unidades marcadas si ellos ya la terminaron en el centro de entrenamiento. Ya, para que ustedes se lo imaginen, el centro de entrenamiento, como es una plataforma de Google, no tenemos ningún medio de conexión con eso. Y como ustedes ingresan por correo electrónico, yo no tengo cómo verificar si ustedes efectivamente van en la unidad 1 y 2, o 3 o 4, si ustedes me lo indican así. No tengo cómo, porque yo no puedo acceder a sus datos. Entonces, por eso es importante que ustedes vayan transparentando esa información con nosotros. Pero esos datos en ningún momento se cruzan con la plataforma de Classroom. Ya, para que lo tengan claro también, que es importante que si hicieron las unidades en el centro de entrenamiento, las marquen en el Classroom, para nosotros ir monitoreando eso. Ya, ¿alguien tiene alguna duda respecto al uso de Classroom? Ahí está silenciada. Ya, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre el uso de Classroom? Aquí dice, el sorteo es sorteo. Ah, ya. Miren, el seguimiento semanal van a tomar a todas las personas que contestan esto y van a ir a un sorteo para los Chromebooks y dos tablets, si no me equivoco. Pero no hay puntaje ni nada, es a la suerte. Van a ir todos en la misma tómbola y los que se ganaron, salieron ganadores, salieron en ese momento. Pero no, nada les otorga puntaje con eso. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Están todos ok? Excelente. Entonces, Classroom es un área de acompañamiento de nosotros al proceso de ustedes. ¿No? Sí. Excelente. ¿Cómo se puede enviar un recordatorio a la actividad por hacer en Classroom? Ah, no tenemos esa facultad, pero cuando nosotros le ponemos fecha a la actividad, a ustedes cuando ingresan al Classroom les aparece ahí en la esquinita la fecha límite. Pero no es como que les podamos mandar un correo electrónico extra o algo similar. ¿Ya? Valeria, yo te quiero hacer una respuesta. Con el centro de entrenamiento, ¿puedo avanzar más unidades semanales de las dos que tiene el calendario? Sí. Las pueden hacer todas juntas si quieren. Si quieren pueden avanzar de a tres, de a cuatro, como ustedes se estimen convenientes. Ya no hay ningún problema con eso. La única, no sé si decirlo o dificultad, es que no tendrían el acompañamiento de nosotros si es que alguno se siente preparado para dar la prueba. Hay 27 personas conectadas. ¿Alguno de ustedes se siente ya como preparado para dar la prueba? Pese a que no les hemos comentado bien cómo... Veo caras acá que dicen que no. Claro, si alguno de ustedes, por ejemplo, siente que ya ha utilizado mucho esto, que tiene todas las habilidades y está listo, podría avanzar en todas las unidades y comunicarse conmigo y les conseguimos el voucher para dar la prueba. Pero si no es el caso, yo les aconsejo si hay una fecha final de todo esto. Si no es el caso, yo les aconsejo que sigamos el proceso tal cual como lo estamos haciendo ahora. Y eso, tomando lo que dice alguien recién en el chat, si les queda tiempo luego de hacer las unidades o en paralelo hacer las unidades, quizás más que adelantarse con las otras, puede ser una recomendación. El que prueben con ustedes mismos las herramientas que acaban de trabajar en las unidades. Los documentos de Google, citar en el calendario. Y bueno, sus amigos, su otra cuenta que tengan será su conejillo de India y le mandarán el formulario, la cita, todas esas cosas les sirven para ir probándola, que luego más adelante vamos a explicar un poquito en la prueba de cómo consiste. Y no solo por la prueba, sino que ese es el uso que se espera puedan darle luego al aprendizaje de esta herramienta. Claro, y la otra pregunta que me llegan todas las semanas es que hay gente que me dice que no logra entender lo que se plantea en el centro de entrenamiento cuando ustedes finalizan la unidad. No sé si les ha pasado algo similar, que son como un poco extrañas, rebuscadas, pareciera que están un poco mal redactadas. Esas preguntas, estuvimos buscando la fórmula como que se viera un poco más sencillo. El problema principal es que esa plataforma está en inglés. Y obviamente cuando uno traduce, el traductor no lo hace como nosotros obviamente esperaríamos. Y por eso hay tanta confusión con las preguntas. Entonces la invitación con esto es, no sé, usted agudizar un poco más su ojo y tratar ahí de buscar bien qué es lo que se quería preguntar. Porque la verdad es que cuando uno las revisa son bien rebuscadas y evidentemente hay un problema de redacción que complica un poco las cosas. Es una traducción literal, no es una interpretación. Disculpa, lo mismo sucede con el examen este de certificación porque a mí me ha pasado que yo trabajo con el tema de tecnología harto tiempo y hay cuestiones que son de sentido común dentro de las respuestas, pero dentro de las alternativas que ellos dan, lamentablemente no entran en el sentido común propio en el cual uno ha trabajado por tiempo con esto. Entonces esa es mi preocupación cuando me enfrento a este tipo de examinación. Claro, miren, la verdad es que yo cuando me preguntan trato de simplificar un poco y no le doy tanta vuelta a esto porque las preguntas cuando ustedes dan la prueba están bien planteadas. No hay cómo confundirse. ¿Ya? Entonces pasa lo mismo con la autoavaluación. La autoavaluación se originan desde México. Yo igual semanalmente trato de modificar un poco porque hay cosas que se me extraña o preguntas que a mí no me hacen tanto sentido y se las voy borrando. Pero quédense totalmente tranquilos y confíen en que la prueba no va a ser así. Está todo muy, muy claro. ¿Ya? Sí, gracias. ¿Alguien tiene otra duda respecto al centro de entrenamiento? No. ¿Ok? Nada, nada. Ya. Miren, pasamos a los ejercicios prácticos. ¿Por qué quiero tocar este tema? Porque ustedes saben que son siete entrenadores, ¿cierto? Y varios de ustedes tienen amigos en otros grupos y han hecho la acotación que los otros grupos dan muchos más ejercicios, se reúnen más veces a la semana y un montón de cosas más. ¿Por qué les quiero decir esto? Les quiero pedir que confíen en nuestro trabajo. Nosotros hemos certificado a harta gente. Y a mí me parece que si nos juntamos semanalmente a revisar la autoavaluación, por ejemplo, no me parece tan productivo. Siento que en este contexto donde el tiempo está limitado, me parece más productivo, por ejemplo, yo darles los ejercicios para que ustedes puedan practicar y poder retroalimentarlos de la manera correcta. ¿Ya? Yo he subido hasta el momento solo un ejercicio. Vamos a subir en total dos. Y es como una simulación de la prueba. Confíen en lo que nosotros les vamos a mandar porque de verdad que es muy similar. Y la indicación es háganlo tal cual como yo se lo sugiero. ¿Por qué? Porque cuando uno hace la prueba, si uno hace algo distinto, quise colocar algo extra porque yo sé hacer algo más, el sistema lo va a tomar, les puede bajar el porcentaje de aprobación. Por ejemplo, en la prueba me dicen que yo ponga, que yo comparta un documento con cierto nombre y que haga tres preguntas relacionadas con cierto tema. Si yo hago más preguntas, si yo hago menos o si yo cambio el tema, como el sistema es automático, me va a bajar inmediatamente el porcentaje de aprobación y no queremos eso. Entonces, por eso yo he sido tan estricta con la gente que me ha enviado el formulario y les he dicho también para los que me han enviado un formulario que no corresponde a las indicaciones, que lo tengan en consideración cuando hagan la prueba. ¿Ya? Los ejercicios son totalmente voluntarios, no se sienten en la obligación de hacerlo. Si alguno de ustedes siente que maneja la herramienta y de verdad que no necesita hacerlo, no lo hagan. ¿Ya? La idea y la finalidad de estos ejercicios, como dice Valeria, es poner en práctica y simular los casos prácticos que vienen en el examen. ¿Ya? Esa es la idea. Y había una pregunta que decía que aparte de la certificación de Google, si es que la SIP hace algún tipo de certificación de estos cursos, no. Esta certificación es solo de Google. ¿Ya? La SIP estamos en un proceso de acompañamiento y de apoyar este proceso. Pero nos damos un certificado de, como de este curso. ¿Ya? Claro. Entonces, vuelvo a insistir en lo mismo, si quieren hacer los ejercicios, háganlos. Y la idea es que nos respondan a través del mismo ejercicio. ¿Ya? Que no coloquen, por ejemplo, los links en otra parte, porque Bernadita nos está ayudando a revisar. Y son 300 personas en el classroom. Entonces, buscar de repente uno a uno, la verdad es que es súper engorroso. Y nos demanda mucho tiempo. Y la idea es que para que nos facilitemos ambos las cosas, ustedes respondan directamente a la tarea que se les asigna. Y así les podemos dar la recomendación de una manera mucho más efectiva también. ¿Alguien tiene alguna duda con eso? ¿Alguien tiene alguna duda con eso? ¿No? Ya. Y ahora vamos a la parte final, que es la más importante, lo considero a esta altura. Por si pueden ir anotando, porque les vamos a contar en qué consiste la prueba de certificación. ¿Ya? La prueba de certificación es un instrumento externo. Nada de lo que ustedes hayan hecho antes, por ejemplo, si les fue mal en una autoevaluación o si les costó mucho responder, nada de eso va a ser considerado, sino que se enfrentan a cero con esta prueba. Esta prueba dura tres horas. ¿Ya? Ya será por reloj. Por reloj y tres horas reales. Son tres horas sentados trabajando. Sí. No es algo que se pare entre medio y la par y sigo, no. Tienen que, cuando la vayan a VAP, tienen que pensar en un momento en que van a tener las tres horas dedicadas 100% a eso. Claro. No es como que podamos hacer un break, alguna interrupción, no. Porque de verdad son las tres horas trabajando. La prueba consta de dos partes. Una parte teórica y una parte práctica. La parte teórica, si yo no me equivoco, recuerdo bien si son entre 15 a 20 preguntas o un poco menos. Bien. Eso es. Esas preguntas son muy similares en contenido a lo que se hace en la evaluación. Por ejemplo, te preguntan, si la señora Laura va en su vehículo y quiere responder un correo electrónico, ¿Qué alternativas tiene para responder el correo? Y ahí aparecen varias opciones y ustedes están marcando. La verdad es que esas preguntas son de sentido común. No requieren mayor estudio. Solo hay que estar atento a lo que realmente se está preguntando. No sé si tú quieres aportar algo antes, Fernanda. Sí, como lo que yo también me recuerdo de las pruebas cuando la di, es que, pregunta, no sé, ¿Entre qué tipos? No sé, por inventar. Para citar a una persona en el calendario, ¿Puedo agregar una, dos, tres? ¿Hasta cuántas personas puedo agregar en la cita, por ejemplo? Y aparece una alternativa. O sea, son como de ese tipo de preguntas. Es bien teórico respecto de la funcionalidad de los instrumentos. ¿Ya? Ya. Y la otra parte, que es la parte que le comentábamos, es la parte práctica. Que ahí son 11 ejercicios. Que vuelvo a insistir. Yo estoy haciendo un esfuerzo de memoria magistral por acordarme más o menos para poder traspasarle toda esta información. Son 11 ejercicios donde les dan una pauta, un paso a paso, y ustedes lo van completando, y el sistema automáticamente va tomando todo lo que ustedes van avanzando. Y al final de ese proceso, cuando envían el examen, les dan el porcentaje de aprobación. De manera inmediata. Sí. Más avanzada. Necesitan un 80% de aprobación para pasar el examen. ¿Ya? Y la parte práctica es más larga, toma más tiempo que la primera parte, que es la teórica. Entonces, recomendación también es tener en un... Perdón. Tener en un reloj en el celular el tiempo. Pongan las tres horas, cuenta atrás, para que no se les vaya a ir el tiempo tan largo en la primera parte. Y ojalá, ojalá puedan tener un poco más de hora y media para la parte práctica. Entonces, así les sirve que si ya llevan una hora y todavía no terminan la parte teórica, ir apurando un poquito el tranco. Si no me equivoco, hay un periodo en que uno puede volver a revisar. Una vez que termina, uno puede volver a revisar las preguntas que uno marcó como volver a revisar. Tampoco las dejen todas así, porque si no, también, igual se les va a acabar el tiempo. Pero no se queden tan pegados en esa parte, porque la parte más larga es la práctica. Porque la gente, Valeria, te van diciendo qué cosas tienes que ir haciendo. Entonces, crea un formulario, invita a tres personas, que son las personas que te dan unos correos ahí, cuando uno entra, quizás eso es algo que se nos puede decir al principio. Cuando te llega el voucher, te dice como, te da una cuenta con la cual tienes que ingresar al examen. Vienen todos los pasos, uno a uno, claro, para poder seguirlo. Por si acaso, para transmitirle un poco de tranquilidad también a ellos. Claro, igual mi recomendación, yo he calculado más o menos entre 30 y 40 minutos para hacer la parte teórica. ¿Ya? Para que anden bien con el tiempo. Porque después es un estrés horrible y no es una buena experiencia si no se programa bien. ¿Ya? Estoy leyendo en el chat, ¿qué pasa si se les cae el internet? No, no se puede volver a ingresar. Es súper importante eso, que tengan a mano el internet. Obviamente, si es que tienen wifi o si pueden darle conexión del celular, tener como otro respaldo. Porque si se llega a caer o si se les cierra, no hay como volver a rendir la prueba. La toma como rechazada. ¿Ya? ¿Qué pasa si no se aprueba? Miren, cuando ustedes terminen las 13 unidades, les van a pedir el progreso. Que sale más abajito en el centro de entrenamiento. Les van a salir las 13 unidades con el ticket. Con eso, nosotros vamos a pedir el voucher a la CIP. Ese voucher tiene un valor de 10 dólares. Que esta vez ustedes lo van a tener de manera gratuita. Si ustedes sacan menos del 75% en la prueba, tendrían que nuevamente dar el examen, pero pagar ustedes el voucher. Deben ser como 8.000 pesos chilenos. ¿Ya? Y si les vuelve a ir mal, tienen una tercera oportunidad. Y si después de esa oportunidad no la aprueban, tienen que esperar un año. Para volver a rendir el examen. Son 13 en total. Y a ver, si se te acaba el tiempo y no has terminado. Si te consideran. Si ustedes, por ejemplo, llegaron, desarrollaron 5 preguntas, se les van a considerar esas 5 preguntas. Lo que alcanzaron a hacer hasta el último minuto. El tiempo alcanza. Miren, como, a ver, le estamos poniendo harto color, quizá, y exagerando como viene el tema del tiempo, pero las 3 horas alcanzan bien para uno hacer el examen. ¿Ya? Sentado todo el tiempo. Y uno se toma, yo les diría que, al menos en mi experiencia, yo creo que estuve 2 horas 50, 2 horas 45. ¿Ya? Más o menos. Pero sentada y solo con centrada en eso. Entonces, tranquilidad. Si vamos con el otro time, con el cronómetro al lado, vamos viendo cuánto tiempo va, está hecho para que dure y para que uno alcance a hacerla. ¿Ya? Lo importante es ir como... Ir atento al tiempo. No quedarse pegado en una por mucho rato. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, no hay una página para practicar el examen como real. Y esa es la idea de los ejercicios que se están subiendo. ¿Ya? Esa es como la idea, que usted simulara un poquito eso. Claro, por eso yo les decía, yo mañana voy a subir 2 o 3 ejercicios más. Que sigan al pie de la letra de la indicación si es que tienen tiempo de hacerlo. Porque yo igual entiendo que están todos con alto trabajo. Porque con eso, yo les aseguro que cuando se enfrenten a la prueba, van a decir, ah, pero esto ya lo vi. Y es solo repetir. Entonces, las preguntas son similares, no tanto, la verdad. Las preguntas del centro de entrenamiento son bien específicas. Y estas no, son más de sentido común. Si bien requieren un poco de conocimiento, uno las puede sacar por sentido común y están bien redactadas y se entienden claro. Sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No sobre la prueba, sobre el proceso en general. ¿Nadie? No, preguntaban por fecha, perdón, a lo mejor me distraje en algún momento, como por la fecha para rendir el examen. Eso salió en algún momento, Valeria. Ah, ya. La fecha, se supone que nosotros, a ver, estamos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, como que ya la primera semana de julio, entre el 6 y el 13, esa es como la semana de rendición de exámenes. Porque se supone que en dos semanas más, ustedes ya terminarían las tres unidades, y luego de eso piden el voucher, y ahí tendrían el tiempo para hacer su prueba. ¿El voucher se demora uno o dos días en llegar o no van a ir a? Claro, se los van a enviar como en uno o dos días, ustedes ingresan los datos, y luego de eso tienen 7 días para rendir el examen. Claro. Una vez que llegue el voucher, también hay un plazo para ocuparlo. Claro. Porque caduca. Pero vuelvo a insistir, si alguno, por ejemplo, quiere adelantarse, y quiere dar antes el examen, también puede hacerlo. No hay problema. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿En general? ¿Nadie? ¿Están todos claros? Buenísimo. Si tienen dudas, recuerden que hay un formulario donde pueden hacerla. Vamos respondiendo las dudas ahí mismo, al lado, y lo vamos actualizando en el clasón más arriba, para que puedan ver las respuestas, porque así de esa forma también, si yo tengo una duda, puedo opinar primero, si es que alguien hizo esa pregunta primero, puedo ver la respuesta, y si no está, la agrego en el formulario. ¿Ya? Les invitamos a usarlo para que, así que a como una base de datos de preguntas, que podemos utilizar los todos. A ver. Pablo pregunta, ¿los videos de ejercicios que saldrán en el examen, estarán en YouTube? Nada similar al examen estar en YouTube. La verdad es que no, no se filtra nada de eso. Hay un tema de confidencialidad bien importante, cuando uno ingresa a dar el examen, sobre la confidencialidad del examen, y de las preguntas que uno va a dar. Ya, a ver, y Luis Mendoza pregunta, ¿la certificación aprobada queda alojada en el correo? Claro, queda alojada en el correo que tú inscribiste, pero te da la opción de poner otro correo. Por ejemplo, nosotras, como hacemos esto a través de la SIP, tenemos registrado nuestro correo electrónico, que es arroba-sip.cl, pero yo tengo un segundo correo, que es mi correo personal. Pensando en que en algún momento, por ejemplo, podría yo no trabajar en la institución, y la certificación es mía, es personal, por si acaso, no es de su colegio. ¿Alguien tiene? Y queda un registro, no puede guardar, es como un PDF el que también llega en algún momento. Claro, les va a llegar un... O sea, es el certificado de la certificación, perdón, pero entonces queda guardado. Dice, ¿o sea la recomendación es ocupar el personal? No, no necesariamente. El que te acomode más a ti, la verdad. O sea, si tienes, por ejemplo, problemas con tus datos, sí, obviamente, es el personal, pero da lo mismo. Al final del proceso da lo mismo, porque siempre tienes la opción de poner tu correo personal. Y como bien dice la Valeria, la certificación es personal, no es de la institución. Uno se lleva su certificación donde esté. El cambio de correo, cuando tú apruebas, te hacen ingresar unos datos. Y ahí, ahí se puede, pero ya es al final del proceso, cuando te tienen ingresado el voucher y todo lo demás. Ya, aparte que les llega la certificación, les va a llegar a su correo electrónico con un diploma. Y en el diploma no importa tanto el correo, porque van sus datos personales, que es su nombre y su root. Entonces, como que no tiene, en ese sentido, mayor incidencia. ¿No hay incidencia en cuál ocupe? El director de mi colegio dice que siempre sabe el institucional. Sí, es que la verdad depende de cada uno. No hay problema mucho. ¿Alguien tiene otra duda? ¿Nadie? Para que vayamos cerrando en honor al tiempo. Excelente. Súper preciso. Valeria, disculpa, yo no tengo preguntas, pero sí solamente agradecer el trabajo que están desarrollando, porque es de bastante apoyo, y eso se agradece, porque es tiempo involucrado y enriquece el trabajo diario. Entonces, solamente agradecer. Gracias a ti por las palabras, de verdad, de verdad. No sé, puede sonar cliché, pero son motivadoras, porque cuando nosotros hacemos esto, es un mundo, todo un mundo, porque tenemos 300 más o menos por classroom, y es harto trabajo, no lo podemos negar, pero estamos ahí con la Bernadita, tratando uno a uno de responder los correos, porque queremos, de verdad, que pasen esta certificación. ¿Ya? Y que confíen de verdad en nosotras, no miren para el lado, el grupo que está haciendo más, porque, no, confíen en nosotras, de verdad. Lo estamos diciendo. Aquí pregunta, una vez que se apruebe el examen, ¿quedamos en algún registro de Google? Sí, Valeria. Sí, debería quedar, Google tiene una plataforma donde están todos los educadores certificados. De ahí aparece. Igual, esto no es tan conocido, no es como que sea algo viral. ¿Y esta certificación? Si ustedes se fijan a nivel nacional, el nivel de certificado es muy bajo, el nivel de entrenadores, casi todos los tiene la CIP, que son más de 20. Entonces, esto es la medida que se vaya alimentando con nuevas personas certificadas. Yo creo que ahí esa base va a tomar un poco más de fuerza, por decirlo de alguna manera. Y, yo creo... Gracias. Gracias a ustedes. Entonces, quedamos en eso. Yo mañana me comprometo a subir dos o tres ejercicios. Si pueden hacerlos, por favor, háganlos. Confíen en que los estamos guiando por el camino correcto. Tienen que completar las unidades y ya vamos casi en el final. Entonces, nosotros ahora, en este momento, vamos a empezar, como se dice vulgarmente, a meter un poco de presión a ustedes, como para que se vayan preparando con esto. Y, cualquier duda, vuelvan a escribir, insistan. Yo estamos uno a uno respondiendo las tareas con todas las acotaciones, pero queremos eso, que traten ustedes igual de buscar soluciones a los problemas que van presentando con las herramientas. Eso. Eso. Así que, damos finalizada la reunión. Un gusto haber visto a algunos de ustedes por pantalla. Si pueden traspasar esta información a algún compañero que tengan dentro del mismo Classroom, sería ideal. Y, habrá... Sí, si no hay nadie que se oponga. Perfecto. La Ana Lucía pregunta ¿Quién me puede ayudar con tu problema de audio? En la misma aplicación, si tú pinchas en los tres puntitos, sale reportar problema. Y ahí te dan soporte. Salen todas las aplicaciones. Por si no lo puedes arreglar. Entonces, eso. Mañana les estamos escribiendo. Que tengan muy buenas tardes. y yo creo que al final del proceso agendamos otra reunión porque también creo que sería importante ver la parte final. ¿Ya? Eso. Que estén muy bien. Cuídense. Cuídense. Bien. Chao. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Saludos. Chao. Profesortoledo.cl Si le gustó el video, dele un me gusta, compártalo en sus redes sociales y suscríbase a mi canal. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.